Bueno, desde que ocurrió ese hecho desafortunado, lo manifestamos públicamente, la consternación como institución, pero igualmente de ese día, Nolva y a todos los señores periodistas, hemos venido realizando un acompañamiento especialmente a la mamá, porque sabemos que la mamá es la que reside con el niño, con nuestro menor de 11 años, a la mamá se le ha venido acompañando en la ciudad de Bucaramanga, todos sabemos que ese día por la gravedad de las heridas, se trasladó el menor hacia la ciudad de Bucaramanga y el acompañamiento ha sido constante, por parte del trabajo social de la Metropolitana de Bucaramanga, todos los días toman contacto con ella, todos los días van, y el día de ayer, como tú mencionas, estuvimos en la ciudad de Bucaramanga, nuestro sacerdote, la trabajadora social nuestra, y se le brindó un acompañamiento y también se le brindó una ayuda de tema económico. Lo lamentamos y lo seguimos acompañando a nuestro menor y siempre le hemos dicho que cuente como institución, que posterior pues obviamente vendrán todo el tema legal y ahí se generarán las situaciones que se tengan que generar. El uniformado que se capturó por ese día de los hechos, se colocó a disposición de la Fiscalía, la Fiscalía legalizó la captura, un juez determinó que le dio libertad, pero por disposición de la Policía Nacional, como comandante de departamento, le apliqué la medida discrecional y lo retiré del servicio activo de la policía. O sea, en estos momentos ya este uniformado no es policía y ya está fuera de la institución.